Hola amigos, es un placer grabar esta nota ya que estamos en compañía del doctor Carlos Uribe Carlos Uribe lo conozco desde que empecé yo con las orquídeas hace como 17 años lleva muchos más y nos va a contar su historia y porque estamos reunidos con el doctor Carlos Uribe sencillamente porque es un apasionado por las orquídeas, un estudioso de las orquídeas un re teso y re fotógrafo con donde tiene un equipo de cámaras impresionante unos macros que realmente uno no se imagina este apasionante mundo de las orquídeas pequeñas como los lepantes, lepantopsis y todo este tipo de plantas donde con sus cámaras nos revela y nos muestra la grandeza de la naturaleza en sus formas, colores y hábitos de crecimiento de todas estas plantas. Yo para terminar mi intervención de presentación de Carlos aquí tenemos su tercer tomo de unos libros que él nos va a hablar de él, pero realmente son joyas, son tesoros son libros que tenemos que tener en nuestra mesa de noche para estudiarlos porque el conocimiento y lo que hay aquí en estos libros metidos dentro de los libros es grande aquí están todas las fotografías de todas las plantas que Carlos ha descubierto ha tomado fotografías de ellas en todas las exposiciones donde va y realmente no quiero hablar más sino que Carlos nos cuente de su idea, de su estrategia, sus logros y mostrar este tercer tomo que yo sé que ya se está cocinando el cuarto tomo y yo no sé cuándo va a parar Carlos porque es imposible que pare con esta pasión que él maneja Carlos, cuéntanos por favor. Muchas gracias, mira, esta pasión por las orquídeas apareció prácticamente desde toda mi vida. Un tío mío y mi padre tenían una finca en Sasaima que se llamaba La Orquídea y allá pasé yo mis primeros años prácticamente, íbamos todos los fines de semana y pasamos muchas veces, pasamos tiempos muy largos de vacaciones allí y estaba dedicado a las orquídeas, era una finca dedicada a las orquídeas entonces desde allí apareció mi pasión y toda la vida empecé yo a sacar fotos de orquídeas inicialmente con diapositivas mi señora se queja mucho porque dice que yo voy con manejando y voy con un ojo en la carretera y el otro en el barranco buscando las orquídeas y que soy un peligro porque, por eso precisamente, entonces sin embargo, gracias a Dios por esto nunca he tenido un accidente nunca y en realidad las orquídeas, por ejemplo, esta que está aquí la portada de este libro es una orquídea fascinante porque fue una orquídea que la encontró mi padre en el Putumayo, cerca a Mocoa y inicialmente creíamos que se trataba de la judeya grandiflora cuando el padre Ortiz existía y con él la vimos muchas veces decía que era una judeya burti y que probablemente era más grande que todas sin embargo, cuando estábamos editando el libro me di cuenta que podría ser la grandiflora y con el doctor Sauleda, Rubén Sauleda, que es un taxónomo de orquídeas de lo más importante que hay en Colombia empezamos a estudiarla y me dijo hombre, esta sí puede ser la grandiflora lo único que se decía era que era muy parecida a la burti pero que era mucho más grande entonces pensamos que era la grandiflora y así la plasmamos en el libro después seguimos estudiando y quedó como grandiflora y así figura en el libro pero seguimos estudiando con ella esta orquídea se ha ganado muchas exposiciones se ha sido aquí en Manizales la primera planta de la exposición y se ganó todos los premios que había menos la miniatura fue el único premio que no se ganó por obvias razones por obvias razones entonces la planta era espectacular y nos pusimos a estudiarla desafortunadamente se nos habían muerto varias de las plantas yo le había dado esta planta a varias personas y curiosamente en el mismo mes se murieron todas y esta planta tenía 78 años de estar en nuestro haber entonces pensamos que podría ser por esos 78 años que la planta estaba funcionando y que llevaba 78 años en nuestro poder mi padre la había sacado cerca de Mocoa el año pasado volvió a florecer una que yo tenía que había, que estaba yo creo que se habían perdido todas pero no quedaba una y le hicimos la disección completa al hacer la disección completa nos dimos cuenta de que era distinta y estudiamos a fondo la Grandiflora y resulta que había sido mal editada mal puesta mal publicada y era inválida la publicación de Hustelle Grandiflora a pesar de que figura en la lista de Q y en Mocolistat entonces se llegó a la conclusión entonces le cambiamos el nombre y ahora se llama Hustelle Cristina Cristina opa ella era Burti clon Cristina entonces ahora se llama Cristina que escrito Cristina y ahora es la Hustelle Cristina esta es la introducción pues para pensar que esta es la afición que yo tenía cuando yo era niño con muy pocos años de edad esta Hustelle estaba al lado de una pequeña piscina que hicieron para mí y estaba sembrada la mata que era una mata muy grande y yo jugaba con las flores de ella cuando yo tenía dos años entonces que historia es una maravilla y en realidad pues me preguntan que de dónde salió la pasión y ahí salió desde el nacimiento yo soy médico cirujano rodilla y abandoné las orquídeas por mucho tiempo sacaba fotografías escondidas en las carreteras pero ni las cultivaba ni nada porque vivía trabajando de una manera salvaje sin embargo en el año fue como en el 98 me retiré no, me empecé a trabajar un poquito más en las orquídeas volver a pensar en las orquídeas y retomé en forma las orquídeas que como dice uno primero las orquídeas primero es un orquidiófilo después se convierte en orquidiólogo rápidamente pasa a orquidiota y en este momento yo soy orquidiópata que ya es totalmente no sabe que ya vamos a llegar a tal condición sí entonces ya estoy muy dedicado a estudiar las orquídeas tengo más de 500 mil fotografías de orquídeas tomadas en muchas exposiciones tomadas en muchas expediciones con el padre Ortiz con él hicimos un libro perdón un CD un CD de orquídeas que se llamaba Galería de Orquídeas de Colombia este CD de Galería de Orquídeas de Colombia lo hicimos con el padre Ortiz el padre Ortiz lamentablemente murió ya va a ser en julio de este año hace hace 10 años que va a morir el padre entonces yo después decidí estábamos haciendo el momento en que murió el padre uno un libro que se iba iba a ser el libro que él tenía que hizo de géneros íbamos a poner los géneros con todas las exposiciones y entonces empezamos empecé a pensar que íbamos a hacer el libro de géneros íbamos a hacer el libro de géneros mira la diferencia con la Urti mira la la Urti y la Grandiflora y por esto fue que me di cuenta que era la Grandiflora cuando estaba montando el libro pues esta es la Grandiflora hombre y por eso fue que pensamos que era en eso pero todas son una belleza entonces esta es Cristina esta es la Cristina si ya hoy en día es Cristina hay fibra toda como Grandiflora mira pero hoy en día es Cristina entonces es una juleya que es así grande es una belleza es espectacular es del complejo con Florinca el complejo con Florinca es muy bella y son plantas de muchas sombras son plantas que son sombras del 80% y florecen en las axilas de las de las de la de la yo diría que de la inflorescencia en el rexoma en las axilas de las hojas es donde nacen las flores de las complejas son unas hojas bastante parecidas a un abanico en realidad cada una y van floreciendo las axilas hasta la axila final y dan una flor por cada axila bien entonces ya con esto empezaba yo jugaba con ellas como les dije cuando era niño y empezamos a trabajar entonces con el padre Ortiz y hicimos el CD de Orquídeas después el libro que estábamos haciendo que era el libro de géneros que sacó el padre Ortiz que existe que se llama Orquídeas de Colombia y íbamos a ponerlo con los géneros y íbamos a poner una fotografía de cada género inclusive estuve y le di al señor hicimos el libro y le di al señor de la editora le di orden de print un viernes y me fui para la casa y dije no puede ser con esta cantidad de fotografías que yo tengo como vamos a dejar el libro que era el padre Ortiz que él lo pensaba sacar en digital yo lo iba a hacer en papel en honor a él como no le ponemos todas las fotos que tengo total total entonces ahí nació esta idea esta idea de sacar el libro el primer libro el primer ¿pero nunca pensaste en llegar a cuatro tomos o si desde el principio? yo creo que en el principio pensé que íbamos a llegar en cuatro tomos entonces que ya vamos en seis en seis tomos ya vamos a llegar a seis así increíble entonces empecé a trabajar en el libro el primer tomo consta de que es una orquídea se explica claramente con mucho lujo de detalles de fotografías mostrando cómo es orquídea cómo es el hábitat de las orquídeas y entre otras cosas todos estos libros que hablan de esto son bastante ladrilludos y este quedó supremamente simpático es una cosa que le hice así espontáneamente y quedó de una calidad y de una cosa espectacular en fotografía en calidad del papel y en todo esto con el tiempo lo que hace que empezamos esto empezamos el primer tomo salió en el 2015 la calidad de las cámaras ha mejorado mucho las cámaras que utilizábamos en esa época eran máximo de seis siete megapíxeles hoy en día la cámara que estamos sacando desde hace dos años que es el top de la Nikon es 45 megapíxeles entonces la calidad 45 megapíxeles entonces la calidad que da para las fotografías cada día los libros van a ser mejores porque las fotos algunas no las tenía y algunas inclusive eran todavía una del padre Ortiz que lástima pero él no tuvo nunca una cámara la primera cámara digital que tuvo buena se la di yo pero las otras cámaras no tenía cámara y entonces las fotos eran de muy mala calidad en realidad las primeras hoy en día si vemos los lepantes ustedes pueden escoger los lepantes imagínense ¿qué tamaño tiene esta flor de un lepante en la naturaleza? más o menos de unos 4 milímetros 4 milímetros y miren y miren lo que se puede sacar y miren lo que se puede hacer ahora con estas los lepantes me ayudó un muchacho de acá de Manizales que es Eugenio Restrepo que es un experto en lepantes con una memoria era un niño en ese momento tenía 15 años y me ayudó a clasificarlos también con el doctor Vieira y con el doctor no se llame el otro el amigo de Vieira que trabaja con Vieira el doctor se me fue la palabra en este momento que es un biólogo muy importante experto en lepantes todos ellos me ayudaron pero resulta que legramos conseguir con la ayuda de Eugenio conseguimos como 20 y pico de personas extranjeros que nos mandaron sus fotografías y nos autorizaron para publicarlas y aquí están en el libro y en realidad hay más de 600 fotografías de lepantes cuando en Colombia había escritos 480 hasta ese momento o sea que hay muchísimo más solo en fotografías hay más que los ínconos que hay publicados de los lepantes y estas son una belleza y son todas fotografías la gran mayoría son mías pero repito hay 25 autores más o menos del exterior que nos colaboraron con sus fotografías y que le dan mucho más grandeza y más profesionalismo y más a este tomo es en realidad una verdadera belleza miren estos detalles que tienen las flores esto es una florecita que es así grande entonces miren los detalles que saca los detalles que saca aquí en esta parte y todos los lepantes se caracterizan por eso parecen un fieltro estas partecitas y son fotografías así y se ven todos los detalles de todos en cada una de las fotografías entonces en realidad es verdaderamente fantástico y entonces estamos en este en el primer tomo repito va arrancamos de la de la de la género la AA que es un género que sacó Reichenbach que lo puso AA para que sus flores fueran las primeras del mundo esa es la razón por la cual lo puso AA el género se llama AA y va hasta el no recuerdo pero bueno en todo caso tiene más de 900 fotografías el primer tomo el segundo tomo arranca en Apalorchis y va no tampoco recuerdo en este momento el último tomo que va y el tercero va el tercero que es este este es el tercero que este tomo me cuento que yo también ya tengo los otros dos este tomo este tomo va desde arrancó arrancó aquí en los primeros en Apalorchis que es esta que es una flor muy pequeñita muy que prácticamente nadie la cultiva y termina en una flor en una flor que tampoco nadie esa sí que nadie la cultiva que es esta última aquí estos son licastes y no en el no hay una hay una después esas son peristerias si peristerias no estas son estas son licomormias ah porque termina en la L termina en esta que es una florecita muy infelicita que es una liroglosa pero hermosa 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 son flores son flores que no se cultivan porque saben pero la flor es muy bella pero vea que belleza de flor son florecitas así grandes entonces el el segundo tomo tiene otra cosa importante fue que el doctor Antonio Rad de acá de Manizales es un coleccionista de orquídeas y de estampillas y entonces me prestó toda su colección de fotografías de estampillas que es hasta el momento de la edición y publicamos todas las fotografías de estampillas colombianas que había hasta el momento en el segundo tomo y le pusimos el nombre que es algunas está el nombre mal puesto inclusive técnicamente desde aquella época en la estampilla le pusimos el nombre que era y al lado una flor original que era la correspondiente a la estampilla inicialmente las estampillas eran de un solo color había unas azules otras en medio ocres otras verdes y después fueron saliendo colores que al final era una fotografía perfecta las últimas estampillas que hay ya entonces me decía que ya hay más que tenemos que poner unas que hay una serie que son cada día mejores como la tecnología ha mejorado cada día es mejor todo el cuarto tomo arranca en macradenia y termina en mioxantus termina en la última letra de mioxantus en una letra en un tomo en un tomo y estamos trabajando no tiene muchas no tiene muchos géneros en este tomo porque es que son muy están las más de valias y están las maxilarias entonces es gigantesco tiene una colección de más de valias verdaderamente espectacular tiene fotos que ni siquiera en el libro de más de valias original están y es una belleza el cuarto tomo y les prometo que tenerlo más o menos en un mes creo que dentro de dos días cuando llegue a Bogotá voy a dar la orden de print ya está prácticamente estamos revisando nombres ya vamos a estar listos para acabar más de valias tiene que ser sensacional porque el colorido el colorido es espectacular es espectacular entonces tiene que ser una oye y las maxilarias después de estudiar el libro de las maxilarias y encontrar tanta cosa encontramos que había unas 60 especies en este libro que no sabíamos que ni siquiera la lista del padre Ortín estaba entonces se aumentó por lo menos en 60 especies con las oles maxilarias con el doctor Saúl hemos estado estudiando y hemos publicado más o menos en sus últimos dos años unas 28 horquillas nuevas para el mundo y unas 14 nuevas para Colombia estamos trabajando en eso y estamos en eso ya ya la pandemia hizo que dejara la medicina y entonces ahora soy horquidiólogo ya es decretado ya no va ya es ex médico ya todavía sigo viendo pacientes todavía me llaman y me dicen doctor usted tiene que verme inclusive operado hace 8 días vino una persona que es el ortopedista más importante de Perú porque quería que yo lo operara y lo operé aquí así y hacía tiempos que no operaba ya no se me olvidaba afortunadamente pasión total es un momento estuve al sur de Colombia como dato curioso y mandé una foto de un lepante a Daniel Ríos a mi compañero de arma del bosco y inmediatamente se sorprendió porque es un lepante que solamente estaba escrito para Ecuador pero tengo que mostrarlo claro hay muchas es que una de las cosas que pasan en Ecuador es que como en Colombia molestan tanto con el transporte de las orquídeas con la manipulación de las orquídeas todo lo que sale del sur del país se va por el Ecuador y lo publican como si fuera de allá probablemente también hay allá hay muchas eran de allá pero muchas son colombianas publicadas en Ecuador total así es entonces yo les quiero decir que este libro es fundamental en la biblioteca es un libro para estudiar es un libro para identificar las especies porque la fotografía es tan perfecta que se ven todas las estructuras y el doctor Carlos tiene un juicio en mostrar muy bien donde es diferente cada orquídea para poder determinar qué especie es la que tenemos al frente entonces no, realmente Carlos qué gran trabajo felicitaciones porque realmente libros como este es importante tenerlos en Colombia es importante por el gran trabajo científico y la verdad es que Carlos Uribe y el doctor estuvo muy cerca del doctor del padre Pedro Ortiz donde fue nuestro botánico estrella en Colombia y él estuvo acompañándolo en muchos de sus trabajos entonces realmente este libro tiene un rigor científico y realmente gracias Carlos por mostrar este libro porque lo tengamos todos lo tenemos que tener porque realmente es parte de estudio si queremos ser unos buenos orquídeos diópatas diópatas Carlos gracias por acompañarnos a ti a ti muchas gracias tus ejemplares tu trabajo donde lo consigue Carlos el libro el libro en este momento está costando 220 mil pesos para el próximo tomo tenemos problemas es con el papel el papel viene de Canadá lo único que es extranjero en el libro la tinta y el papel el resto todo es colombiano pero tenemos problema porque no hay papel es un problema conseguir el papel solamente sabemos y está carísimo además solamente sabemos cuando ya diga print que se van a comprar el papel lo que sea las ingredientes que se necesitan que son muchas hojas entonces eso sabremos exactamente el precio pero cuando el libro salió en el 2000 finales del 14 prácticamente en el 15 el libro costaba 140 mil pesos fuimos a venderlo a las librerías y decían no si un libro de ese tamaño todos tienen 400 páginas y son de ese tamaño ese vive de 400 mil pesos entonces lo iban a vender entonces resolvimos no venderlo en las librerías se vende directamente en la editora en mi casa la pueden llamar y yo tengo todos los libros en la casa están los tres volúmenes que han salido y en la editora la editora es Da Vinci Editores y Business Brokers Business Brokers es la casa matriz grande y Da Vinci Editores es la subsidiaria de Business Brokers si quieres yo te puedo dar el teléfono más adelante te lo doy para que lo coloquen ahí y le pongan algo en el teléfono y llamen directamente allá y lo consiguen directamente y por internet se consigue también el libro Llama Orquídeos Tesoro de Colombia viene en español y viene en inglés perfecto es muy importante que tengan estos datos que repiten si quieren ver todas estas direcciones que nos da Carlos y vamos a ponerlos al final los teléfonos todo todo con detalle muy importante que lo adquieren 220 mil pesos 220 mil pesos hoy no sabemos que pase con los próximos rápido porque todo está subiendo y realmente son libros de muy buena calidad Carlos muchas gracias no señor a ti por contarnos todo a ti muchas gracias y fue muy especial un placer un placer todo un placer muy bien gracias Gracias.